Los humanos. Siempre han sido el tema más polémico del MonsterVerse, ya que mayormente estos no suelen ser aceptados por una buena parte de la audiencia simplemente por tomar más tiempo en pantalla que los monstruos, tema que ya explique en un video más corto. Sin embargo, y a pesar de que el MonsterVerse nos haya traído buenos personajes humanos en su mayoría, hay otros que pasan sin pena ni gloria, o peor aún, llegan a ser odiosos cuando los ves en pantalla, a un punto en el que te dan ganas de arrojar el control remoto a la televisión, o decirle al director, en que rayos estabas pensando, y es por eso que hoy, he decidido hacer un video hablando sobre, los 5 peores personajes humanos del MonsterVerse. Uno de los mejores personajes que tuvimos la oportunidad de conocer en el MonsterVerse fue Mark Rossell, quien hizo debut junto a su hija, Madison Rossell. Ambos personajes tenían un arco bastante funcional, un carisma adicional gracias a los actores, y un pasado asociado a Godzilla, que nos permitía empatizar con ellos. Mark fue caracterizado en Godzilla 2 como un hombre firme con sus ideales, no queriendo pensársela demasiado, siempre dispuesto a eliminar los problemas lo antes posible y siendo mejor para escuchar que para hablar, aunque también demostró ser un padre cariñoso y un amante del reino animal, siendo el motivo principal por el cual este prefiere vivir en un bosque antes que en una ciudad. En cuanto a su hija Madison, ella era muy similar a su padre, prefiriendo el campo abierto antes que un salón educativo para saber más sobre los animales, y siendo curiosamente, la única en la familia que parecía entender en un inicio que Godzilla no era un ser meramente destructor, y que la muerte de su hermano mayor no fue con ninguna malicia. En dicho caso, sé que muchos se preguntarán por qué están en este top, si al fin y al cabo no son malos personajes. Recuerdan que hable solo de cómo son los personajes en Godzilla 2 ¿verdad? Bueno, la razón de que ambos se encuentren aquí, se describe con tres palabras. Godzilla contra Kong. O si, ambos personajes fueron total y completamente arruinados en esta película, ya que no solo les cambiaron la personalidad, sino que todo su desarrollo fue enteramente mandado a la basura. Empezando por Mark, se supone que él es actual presidente de Monarca, pero es tan ridículamente tonto, que ni siquiera se toma la molestia de pensar que algo relacionado con Apex provocaba a Godzilla, cuando su propia hija le daba argumentos lógicos para creer y que dice él en respuesta. ¿Hay algo que lo provocó? No hay nada. ¿Cómo sabes eso? Porque las criaturas como las personas cambiaron. Ahora Godzilla está atacando a los humanos y no sabemos por qué. Así que dale a tu padre un respiro, ¿quieres? Para ser más tonto que eso ya no debería ni ser humano. Pero es aún más doloroso lo que hacen en esta película con Madison. Aquella chica linda y de buen corazón dispuesta a hacerlo mejor por sus padres se convirtió en el típico estereotipo de la adolescente patana y rebelde que usa a sus amigos como un medio y no deja que nadie le lleve la contraria. Además, alguien me explica por qué Millie Bobby Brown actúa tan mal en esta película, es que en serio, hasta estos dos pelones de aquí actúan mejor que Millie en esta película. Y antes de que alguien me diga, que el personaje es así por su estrés postraumático y el acoso escolar debido a su interés por los titanes, lo cual es mencionado en la novelización de la película, primero, esto no lo dice la película, sino que tuvieron que sacar un medio externo como lo es una novela para contárnoslo, y segundo y más importante. ¿Quién fue el idiota al que se ocurrió esa idea de porquería, no en serio, me cuesta mucho creer que un adulto funcional escribió esta novela después de haber oído semejante estupidez, si todavía me dijeras que sufre acoso por ser la hija de una genocida a escala global pues vale, pero se acosada por interesarse en el estudio de los titanes, en serio. Ese tipo de bullying solo te lo hacen en la primaria, o por parte de chicos con serios problemas de madurez y salud mental, porque no me imagino ni a un bravucón de la preparatoria a esa edad molestando con esos chascarrillos de niño pequeño. Ah, y tercero, que tú la estés pasando mal, no es excusa para tratar mal a las únicas personas que te tienen algo de respeto, ya que con eso solo demuestras que tú misma eres quien se busca sus propios problemas. En pocas palabras, los Rosel fueron completamente arruinados en Godzilla contra Kong, teniendo de un lado a un personaje tonto e inútil y por otro a una personaje terca y castrosa, y es por eso que ambos se ganan un puesto en este listado. Es muy raro ver a una comunidad entera estar de acuerdo con un personaje, pero es increíble lo ridículamente malo que fue este personaje, no solo por su escritura, sino porque además de eso, es un ejemplo perfecto de potencial desperdiciado, y de hecho, también sirve como ejemplo de lo que es una verdadera vendida de humo en Hollywood. Renser Isawa hizo su primer papel en Godzilla contra Kong. Su rol en la historia es bastante sencillo dentro de lo que cabe. Él es la mano derecha de Walter Simmons y director de tecnología de Apex Kibernetics, responsable de desarrollar su tecnología de enlace ascendente siónico para Mecha Godzilla, y es el piloto elegido para el Mecha, hasta el momento en el que la conciencia de Ghidorah tomó el control y se reveló. Pero el aspecto más importante de Ren, es que él es el único hijo de Ishiro Isawa, que para los que siguieron esta franquicia desde el 2014 como yo, saben lo importante que fue este personaje para el Monsterverse. ¿Y qué hace la película con todo esto? Nada. La película no hace total y absolutamente nada con el personaje, es tan irrelevante, que solo sale en cuatro miserables escenas, y en solo dos de ellas saca uno que otro diálogo, que literalmente cualquier otro personaje podría decir. Sabiendo el papel tan importante que su padre tuvo en las dos películas de Godzilla, porque no fue el protagonista de la película, hubiéramos podido explorar más a fondo el meso emocional que tendría al ser el hijo de uno de los miembros más importantes de Monarca. Saben, Godzilla contra Kong ya tiene demasiadas similitudes con Titanes del Pacífico Insurrección para que eso le afecte en algo. Y hablando de parecerse a este película, la historia de Ren en la novela es un auténtico desastre. Todo el conflicto del personaje y su razón de ser malo se resume en el típico niño con un papá que no le ponía atención y ponía a su trabajo por encima de su familia. Como lo oye, mancharon la imagen de Ishiro Serizawa, haciéndolo ver como un mal padre y esposo, que prefirió ir a buscar monstruos antes de asistir al funeral de su esposa. Esto podría haber servido como factor emocional para entender el odio de Ren hacia Godzilla y los Titanes, sin embargo, es completamente imposible tomarse en serio al personaje, porque en vez de verlo como un enemigo jurado, Ren ve más a Godzilla como un hermano mayor que se robó la atención de su padre. Sé que parece una broma, pero no, esto fue completamente en serio. Sin lugar a dudas, Ren Serizawa fue el mayor despropósito de todo el Monsterverse, y uno de los peores personajes de toda esta franquicia. Saben, tener antagonistas humanos en el Monsterverse no es algo muy recurrente, pero los pocos que hemos tenido, como el coronel Preston Packard, o el líder ecoterrorista, Alan Jona, han demostrado ser sujetos implacables que tras experiencias traumáticas en la guerra, decidieron pasarse a un bando más oscuro, en el cual usarían hasta los peores métodos posibles para cumplir con sus metas. Uno representando el deseo del hombre por anteponerse a la naturaleza, y el otro por el contrario, rindiéndose y renunciando a su humanidad para que la madre naturaleza le ponga fin a las atrocidades cometidas por el hombre. Ambos personajes encajan mucho con el estilo crudo y realista del Monsterverse, imponiendo respeto ante cualquiera y siendo los dos capaces de tomárselos en serio. Pero aquí está la cosa. ¿Cómo sería si en lugar de tener a un sujeto imponente y estratega, tuviéramos al típico bufón sopla flauta sin remedio que decide arriesgarlo todo solo por un capricho infantil? Pues ese sería nada más y nada menos que el sujeto encargado de arruinar la imagen de Godzilla en todo el mundo, Walter Simmos, el jefe y fundador original de Apex Kibernetics. Debe ser un completo insulto en la cara de Damian Michirel haberle dado semejante papel para una película tan esperada para su tiempo, y no entiendo cómo es que teniendo a semejante actor en tus manos, vas y le des el que es sin ninguna duda, el peor papel de toda su carrera. Comenzando con Walter Simons, tenemos sus razones para ser un villano, las cuales son totalmente inexistentes, a diferencia de los otros dos personajes anteriormente mencionados, Walter no tuvo un pasado traumático ni nada por el estilo, solo es un niño caprichoso que está lloriqueando por cielos hacia un dinosaurio radiactivo. No era tan difícil poner esto más como una preocupación por el bienestar mayor, mostrándose a un Walter preocupado por la libertad desmedida de los titanes por hacer lo que se le plazca, independientemente de cómo esto le afecte a los humanos, pero no, en lugar de eso, tenemos a un patan sin neuronas queriendo jugar a ser el Dr. Eggman con Godzilla. Y si hablamos de su muerte, tiene que ser una de las muertes más vergonzosas en toda la franquicia. Literalmente fue el propio Walter quien clavó su tumba, solo porque el caprichoso impaciente, en lugar de esperar unos míseros minutos a que Megadodzilla estuviera listo, quería que estuviera activado de una vez para matar a Godzilla, lo cual terminó en que Liser y Shawa acabaran muriendo. Y ya para finalizar con este personaje, su empresa tiene el peor sistema de seguridad en la historia del cine, ya que literalmente no hay cámaras de seguridad, los guardias se cuentan con los dedos de una mano, sus puertas de seguridad son ridículamente fáciles de abrir, Dios, hasta el trío de tontos en esta película logro acceder sin casi ninguna dificultad, nunca entenderé como semejante payaso termino a cargo de la empresa más grande de avances tecnológicos en el mundo entero, pero bueno, sin nada más que decir, Walter Simmos se queda en el medio de los peores personajes de todo este universo cinematográfico. Si ya hablamos del jefe de Apex Kubernetes, creo que es un buen momento para hablar de la representante de su empresa, nada más y nada menos que su propia hija. Si creían que Ren y Walter eran torpes y caricaturescos, con mayasismos ya se superaron, porque es completamente imposible creer que una persona con semejantes cargos pueda ser tan incomprensiblemente estúpida. Desde el inicio el personaje da una lástima tremenda, ya que aún siendo una adulta de treinta y tantos años, se comporta como una adolescente mimada a la que le gusta presumir de sus pertenencias, todo esto acompañada de la que es sin ninguna duda, la peor actuación no solo del MonsterVerse, sino también de Eiza González, no es broma, les juro que actúa mejor en cualquiera de sus telenovelas. Es difícil pensar que no es una villana cómica, porque su personaje suena más similar a un villano de Pokémon que a un antagonista de un universo como el MonsterVerse. Y como no mencionar su muerte, peor incluso que la de su padre, ya que en lugar de simplemente pedirle al piloto que vuele más alto, le pidió que dispare con tracón, y obviamente el gorila no se lo iba a tomar bien. Sin lugar a dudas, Maya es un asco de personaje, y perfectamente pudo llegar al puesto número uno, pero ese está reservado para el rey. Antes de llegar al primer puesto de la lista, quiero hacer algunas menciones honoríficas. Sam Coleman estuvo cerca de entrar, debido a su personalidad torpe y poco profesional, junto con chistes que pueden dar mucha vergüenza ajena, patético para el que supuestamente, es uno de los hombres más importantes de Monarca. Dios Valentine también iba a estar en la lista, por ser un simp que se deja utilizar por la basura de mejor amiga que tiene, seguido de su personalidad cobarde y patética, pero al menos zafa más a comparación de otros personajes de Godzilla contra Con, y es el único que puede sacar una pequeña carcajada con sus comentarios sarcásticos. Emma Russell estuvo a nada de entrar en la lista, por su inexplicable frialdad, permitiendo que muchos de sus amigos y compañeros de trabajo murieran a manos de los hombres de Adán, exponiendo a su hija ante un escenario de guerra, y condenando a millones de personas ante un plan poco efectivo que consistía en liberar a un monstruo desconocido, en lugar de dejar que Godzilla se encargue. Sin embargo, decidió excluir aya que al menos ver a Farmiga si le pone ganas a su papel, y tiene un arco de redención que si bien, no termina por limpiar su nombre, al menos sirvió para darle tiempo a Godzilla y vencer de una vez por toda seguidora. Y por último, Ida y Andrews, quien sencillamente no entró al top por ser un personaje que, a pesar de tener una personalidad flojamente definida y ser una madre muy irresponsable, al exponer a su hija a un lugar con tantos peligros potenciales como la tierra hueca, es uno de los pocos personajes en toda la película que le tiene algo de respeto a Kong, y aún con lo que la arriesga, se ve que si ama mucho a su hija, aún con los peligros a los que la expone. Vaya. Creo que ya no queda más. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el vídeo y que se vayan todos felices a tener un buen día. He visto personajes malos de todo tipo. Mal desarrollados, mal caracterizados, con nula personalidad, molestos e irrelevantes. Pero en toda mi travesía como fan de la ciencia ficción, nunca he tenido la oportunidad de conocer a un personaje tan idiota, tan come mierda, al que le tendría un odio tan descomunal, que no me dejara volver a ver a Brian Tenry Henry de la misma manera. Bernie Hayes no es un claro ejemplo de cómo no escribir a un alivio cómico, mejor aún, es el claro ejemplo de cómo no escribir a un personaje en cualquier medio ficticio. Pero para explicar esto vayamos por partes. Primero tenemos la idea detrás del personaje. Este tipo es Joseph Brody de la primera película de Godzilla, pero mal hecho, Joseph venía acompañado de una buena actuación por parte de Bryan Cranston, además su historia tenía una narrativa y tono claro, es un personaje trágico marcado por la pérdida de su esposa, siendo esto último lo que lo volvió un conspiranoico. Su objetivo y bases son claras dentro de la película, busca exponer a Monarca para que las personas sepan la verdad tras el incidente del 99, enseñarle a su hijo que no está loco, pero sobre todo lo demás. Él mismo quiere saber cómo murió su esposa para poder descansar en paz. Cosa que al final conseguiría, pero sirviendo también como una perdición, enseñándonos que Joseph desperdició mucho tiempo de su vida mirando al pasado, en lugar de ver al presente y pasar tiempo con la familia que aún tenía. Y luego tenemos a este payaso, que es literalmente lo mismo, pero hecho mal en todos y cada uno de los aspectos posibles. Para empezar, copiaron exactamente la misma trama de la esposa muerta y la obsesión con la organización de turno, solo que aquí pasa algo, y es la falta de contexto que tiene su historia. Nunca supimos cómo murió su esposa, que tenía que ver a Pex con eso, y el hecho de que esta subtrama se resuma en una sola mención dentro de una sola escena, más el hecho de que es un cuenta no muestra es descaradísimo, hace que el factor emocional sea completamente inexistente. Y si eso no bastará, en vez de mostrar el peso psicológico que sería vivir con algo así, el tipo se la pasa a cada rato contando chistes de puta mierda, gritando y asustándose por todo. Y molestando sin razón a Josh siempre que puede, con chascarrillos que parecen de niño pequeño, a pesar de que se supone que este tipo es un adulto, y no tiene derecho a recriminarle nada al chico cuando él es como 500 veces más imbécil. Y de alguna manera que no entiendo, el tipo se lleva el crédito por supuestamente, haber salvado la vida de Josh y Madison, y aquí yo me cuestiono lo siguiente. Como demonios le vas a dar el crédito cuando lo único que hizo este elefante de circo fue molestar y mentarle la madre a Josh, encima mandándolo a volar al final cuando él fue el único de los tres que hizo algo útil en toda la miserable película. Pero el único grande, incomparable, descomunal y auténtico récord del que este costal de gritos puede presumir, es el de haber dicho el peor chiste que he escuchado en cualquier película existente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!